Hora con el Corazón Radio, una familia en comunión con Cristo, presenta la Liturgia de las Horas. 22 de octubre del 2024 Memoria libre de San Juan Pablo II, Papa Común de Santos Pastores Salterio correspondiente al martes de la primera semana Carlos José Wuttila nació en Wadowicz, Polonia, el año 1920. Ordenado presbítero y realizados sus estudios de teología en Roma, regresó a su patria donde desempeñó diversas tareas pastorales y universitarias. Nombrado obispo auxiliar de Cracovia, pasó a ser a su obispo de esa sede en 1964. Participó en el Concilio Vaticano II. Elegido Papa el 16 de octubre del año 1978, tomó el nombre de Juan Pablo II. Se distinguió por su extraordinaria actividad apostólica, de manera especial hacia las familias, los jóvenes y los enfermos, y realizó innumerables visitas pastorales en todo el mundo. De ahí que se le conocía como el Papa Viajero. Los frutos más significativos que ha dejado en herencia a la iglesia son, entre otros, su riquísimo magisterio, la promulgación del catecismo de la iglesia católica y los códigos de derecho canónico, para la iglesia latina y para las iglesias orientales. También recordamos que Juan Pablo II mencionaba que los medios de comunicación social deberían estar al servicio de la evangelización. Vamos a pedirle también por este canal para continuar con nuestra emisión evangelizadora. Dios lo llamó piadosamente en Roma el 2 de abril del año 2005. Vigilia del domingo segundo de Pascua o de la fiesta de la Divina Misericordia. San Juan Pablo II Papa Ruega por nosotros y por el mundo entero. Oficio de lecturas Señor abre mis labios Y mi boca proclamará tu alabanza Venid, adoremos a Cristo, Pastor Supremo Antífona del Salmo 23 Del Señor es la tierra y cuanto la llena El orbe y todos sus habitantes Él afundó sobre los mares Él afianzó sobre los ríos Venid, adoremos a Cristo, Pastor Supremo ¿Quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en el recinto sacro? Venid, adoremos a Cristo, Pastor Supremo El hombre de manos inocentes y puro corazón Que no confía en los ídolos Ni jura contra el prójimo en falso Ese recibirá la bendición del Señor Le hará justicia al Dios de salvación Venid, adoremos a Cristo, Pastor Supremo Este es el grupo que busca al Señor Que viene a tu presencia, Dios de Jacob Venid, adoremos a Cristo, Pastor Supremo Portones, alzad los dinteles Que se alcen las antiguas compuertas Va a entrar el Rey de la Gloria Venid, adoremos a Cristo, Pastor Supremo ¿Quién es ese Rey de la Gloria? El Señor héroe valeroso El Señor héroe de la guerra Venid, adoremos a Cristo, Pastor Supremo Portones, alzad los dinteles Que se alcen las antiguas compuertas Va a entrar el Rey de la Gloria Venid, adoremos a Cristo, Pastor Supremo ¿Quién es ese Rey de la Gloria? El Señor, Dios de los ejércitos Él es el Rey de la Gloria Venid, adoremos a Cristo, Pastor Supremo Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Venid, adoremos a Cristo, Pastor Supremo Himno Puerta de Dios en el redil humano Fue Cristo el buen Pastor que al mundo vino Glorioso va delante del rebaño Guiando su marchar por buen camino Madero de la Cruz es su callado Su voz es la verdad que a todos llama Su amor es el del Padre Que le ha dado Espíritu de Dios Que a todos ama Pastores del Señor son sus ungidos Nuevos Cristos de Dios Son enviados a los pueblos del mundo redimidos Del único Pastor, siervos amados La Cruz de su Señor es su callado La voz de su verdad es su llamada Los pastos de su amor, fecundo prado Son vida del Señor que nos es dada Amén El Señor hará justicia a los pobres Antífona del Salmo 9 Primera estrofa ¿Por qué te quedas lejos, Señor Y te escondes en el momento del aprieto? La soberbia del impío Oprime al infeliz Y lo enreda en las intrigas que ha tramado El malvado se gloría de su ambición El codicioso blasfema y desprecia al Señor El malvado dice con insolencia No hay Dios que me pida cuentas La intriga vicia siempre su conducta Aleja de su mente tus juicios Y desafía a sus rivales Piensa, no vacilaré Nunca jamás seré desgraciado Su boca está llena de maldiciones De engaños y de fraudes Su lengua encubre maldad y opresión En el saguán se sienta al acecho Para matar a escondidas al inocente Sus ojos espían al pobre Acecha en su escondrijo como león en su guarida Acecha al desgraciado para robarle Arrastrándolo a sus redes Se agacha y se encoge Y con violencia cae sobre el indefenso Piensa, Dios lo olvida Se tapa la cara para no enterarse Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén El Señor hará justicia a los pobres Tu Señor ves las penas y los trabajos Antífona del Salmo 9 Segunda estrofa Levántate Señor Extiende tu mano No te olvides de los humildes ¿Por qué ha de despreciar a Dios el malvado Pensando que no le pedirá cuentas? Pero tú ves las penas y los trabajos Tú miras y los tomas en tus manos A ti se encomienda el pobre Tú socorres al huérfano Rompele el brazo al malvado Pídele cuentas de su maldad Y que desaparezca El Señor reinará eternamente Y los gentiles desaparecerán de su tierra Señor Tú escuchas los deseos de los humildes Les prestas oído y los animas Tú defiendes al huérfano y al desvalido Que el hombre hecho de tierra No vuelva a sembrar su terror Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Tú Señor Ves las penas Y los trabajos Las palabras del Señor Son palabras auténticas Como plata refinada siete veces Antífona del Salmo 11 Sálvanos Señor Que se acaban los buenos Que desaparece la lealtad entre los hombres No hacen más que mentir a su prójimo Hablan con labios embusteros Y con doblez de corazón Extirpe el Señor Los labios embusteros Y la lengua fanfarrona De los que dicen La lengua es nuestra fuerza Nuestros labios nos defienden ¿Quién será nuestro amo? El Señor responde Por la opresión del humilde Por el gemido del pobre Yo me levantaré Y pondré a salvo al que lo ansía Las palabras del Señor Son palabras auténticas Como plata limpia de ganga Refinada siete veces Tú nos guardarás Señor Nos librarás para siempre de esa gente De los malvados que merodean Para chupar como sanguijuelas Sangre humana Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Las palabras del Señor Son palabras auténticas Como plata refinada siete veces El Señor hace caminar A los humildes con rectitud Enseña su camino a los humildes Primera lectura Del libro de Ben Sira Capítulo 29 Préstamo, limosna y riqueza El que es misericordioso Presta a su prójimo Quien le brinda ayuda Guarda los mandamientos Presta a tu prójimo Cuando pasa necesidad Y por tu parte Restituye lo prestado A su debido tiempo Mantén tu palabra Y sé leal con él Y en toda ocasión Encontrarás lo que necesitas Muchos pretenden Añudarse A dueñarse De lo prestado Y ponen en dificultad A quienes los ayudaron Antes de recibir El préstamo Besan las manos Del prójimo Y humillan la voz Para conseguir su dinero Pero a la hora De restituir Dan largas Responden con evasivas Y echan la culpa A las circunstancias Si consigue pagar El otro recibirá Apenas la mitad Y aún lo considerará Como una ganga En caso contrario Perderá su dinero Y se habrá ganado Sin necesidad Un enemigo Que le devolverá Maldiciones e insultos Y en lugar de honor Le devolverá Desprecio Así que muchos Se niegan A prestar dinero No por maldad Sino por miedo A que le despojen Sin razón En cambio Sé generoso Con el humilde Y no le hagas esperar Para darle limosna Por amor a la ley Acoge al indigente Y según su necesidad No lo despidas Con las manos vacías Por el hermano Y el amigo Gasta tu dinero Que no se te oxide Inútilmente Bajo una piedra Utiliza tus bienes Según los preceptos Del altísimo Y te dará Más provecho Que el oro Almacena las limosnas En tus graneros Y ellas Te librarán De todo mal Mejor que escudo Recio O pesada lanza Ellas Combatirán Por ti Frente al enemigo El insomnio Del rico Acaba con su salud Sus preocupaciones Ahuyentan el sueño Las preocupaciones Le impiden dormir Alejan el sueño Como una enfermedad Grave El rico Se afana Para acumular Riquezas Y cuando descansa Se hastía De placeres El pobre Se afana Para encontrar Sustento Y cuando descansa Cae En la miseria Guarda limosnas En tu despensa Y ellas Te librarán De todo mal Porque el agua Apaga el fuego Ardiente Y la limosna Expía el pecado Dad de limosna Lo que poseéis Y con eso Lo tendréis Todo purificado Porque el agua Apaga el fuego Ardiente Y la limosna Expía el pecado Lectura patrística De San Juan Pablo II Papa De la homilía De San Juan Pablo II Papa En el inicio De su pontificado El 22 de octubre De 1978 No tengáis miedo Abrid las puertas A Cristo Pedro vino A Roma ¿Qué fue lo que le guió Y condujo A esta urbe Corazón del imperio romano Si no la obediencia A la inspiración Recibida Del Señor? Es posible Que este pescador De Galilea No hubiera querido Venir hasta aquí Que hubiera preferido Quedarse allá A orillas del lago De Genezaret Con su barca Con sus redes Pero guiado Por el Señor Obediente A su inspiración Llegó Hasta aquí Según Una antigua Tradición Durante La persecución De Nerón Pedro Quería Abandonar Roma Pero el Señor Intervino Le salió Al encuentro Pedro Se dirigió A él Preguntándole Cuo vadis Domine ¿Dónde vas Señor? Y el Señor Le respondió Enseguida Voy a Roma Para ser crucificado Por segunda vez Pedro volvió A Roma Y permaneció Aquí Hasta su crucifixión Nuestro tiempo Nos invita Nos impulsa Y nos obliga A mirar Al Señor Y a sumergirnos En una meditación Humilde Y devota Sobre el misterio De la suprema Potestad Del mismo Cristo El que nació De María Virgen El hijo Del carpintero Como se consideraba El hijo Del Dios vivo Como confesó Pedro Vino Para hacer De todos Nosotros Un reino De sacerdotes El concilio Vaticano Segundo Nos ha recordado El misterio De esta potestad Y el hecho De que La misión De Cristo Sacerdote Profeta Maestro Rey Continúa En la iglesia Todos Todo el pueblo De Dios Participa De esta triple Misión Y quizás En el pasado Se colocaba Sobre la cabeza Del Papa La tiara Esa triple Corona Para expresar Por medio De tal símbolo El designio Del Señor Sobre la iglesia Es decir Todo el orden Jerárquico De la iglesia De Cristo Toda Su sagrada Potestad Ejercitada En ella No es otra Cosa Que el servicio 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 Que tiene Un objetivo Único Que todo El pueblo De Dios Participe En esta triple Misión De Cristo Y permanezca Siempre Bajo la potestad Del Señor La cual Tiene su origen No en los poderes De este mundo Sino En el Padre Celestial Y en el misterio De la cruz Y de la resurrección La potestad Absoluta Y también Dulce Y suave Del Señor Responde A lo más profundo Del hombre A sus más elevadas Aspiraciones De la inteligencia De la voluntad Y del corazón Esta potestad No habla Con un lenguaje De fuerza Sino que Se expresa En la caridad Y en la verdad El nuevo sucesor De Pedro En la sede De Roma Eleva hoy Una oración Fervorosa Humilde Y confiada Oh Cristo Haz que yo Me convierta En servidor Y lo sea De tu única Potestad Servidor De tu dulce Potestad Servidor De tu potestad Que no conoce Ocaso Haz que yo Sea un siervo Más aún Siervo De tus siervos Hermanos Y hermanas No tengáis miedo De acoger A Cristo Y de aceptar Su potestad Ayudad Al Papa Y a todos Los que quieren Servir a Cristo Y con la potestad De Cristo Servir Al hombre Y a la humanidad Entera No temáis Abrid Más todavía Abrid De par En par Las puertas A Cristo Abrid A su potestad Salvadora Los confines De los estados Los sistemas Económicos Y políticos Los extensos Campos De la cultura De la civilización Y del desarrollo No tengáis Miedo Cristo Conoce Lo que hay Dentro del hombre Solo él Lo conoce Con frecuencia El hombre actual No sabe Lo que lleva Dentro En lo profundo De su ánimo De su corazón Muchas veces Se siente Inseguro Sobre el sentido De su vida En este mundo Se siente Invadido Por la duda Que se transforma En desesperación Permitid pues Os lo ruego Os lo imploro Con humildad Y con confianza Permitid que Cristo Hable al hombre Solo él Tiene palabras De vida Si De vida Eterna No tengáis No tengáis miedo El redentor Del hombre Ha revelado El poder De la cruz Y ha dado La vida Por nosotros Abrid de par En par Las puertas A Cristo Somos llamados En la iglesia A participar De su potestad Abrid de par En par Las puertas A Cristo Oremos Oh Dios Rico en misericordia Que has querido Que San Juan Pablo II Papa Guiara Toda tu iglesia Te pedimos Que instruidos Por sus enseñanzas Nos concedas Abrir confiadamente Nuestros corazones A la gracia salvadora De Cristo Único redentor Del hombre Él Que vive Y reina Contigo En la unidad Del Espíritu Santo Y es Dios Por los siglos De los siglos Amén Bendigamos Al Señor Demos gracias A Dios Amén